Ahora sí, gente, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Skin Retro, que después de un par de semanas de hiato, de descanso, ya estamos de vuelta con este gran podcast, la verdad que está gustando mucho. De hecho, me están preguntando ya por Instagram de dónde puedo ver skins en HD y son cosas que ya tienen que decir ustedes, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con Fabio. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal, hermano? Acá todo bien, feliz y feliz de retomar este podcast. Buenísimo, bro. El día de hoy tenemos el tercer capítulo de la tercera temporada, titulado Thomas, un personaje que no fue introducido en los anteriores dos capítulos, ¿no? Extrañamente, no es algo que se vea mucho en Skims, que sus protagonistas, digamos, sean introducidos más tarde. No lo hemos visto. Sí hemos visto que personajes que en una segunda temporada, digamos, de su generación, no aparecen hasta un poco más tarde, como hemos visto con Cassie, por ejemplo, o algunos otros igual. Pero que su introducción sea en su capítulo, no recuerdo otro caso, ¿no? Bueno, hay uno más en la tercera generación, pero es un caso muy raro y específico también. Pero aquí tenemos a Thomas, un personaje muy interesante, también único en todo lo que es Skims, por todo lo que trasciende, ¿no? Y este capítulo también, un detallazo que hay que tomar en cuenta. Tú, hermano, ¿por quién crees que ha sido dirigido este capítulo? ¿O ya lo sabes? No, no tengo idea, pero ¿es algún director conocido? Sí, es Daniel Caluya, una vez más, que regresa al asiento del director. Tiene todo el sentido. Exacto. Va a ver por la estética que tiene este capítulo, al igual que el que vimos de Yal en la anterior temporada, que también fue dirigido por Caluya. Tiene esta música de fondo muy reggae, con raíces africanas, que también le pega mucho más incluso al personaje de Thomas. Trabajando con personajes afroamericanos, bueno, afroamericanos no serían, ¿no? Pero igual de esa raza, digamos, Daniel Caluya, ¿no? Y aparte que, por cierto, ha anunciado hoy día que está haciendo su debut directorial para cine con Netflix, ¿no? Con una película que se llama The Kitchen, si es que no me equivoco. Lo cual me parece una ironía muy acertada de que trabajamos su capítulo el día de hoy, ¿no? Eso, antes de comenzar, y partamos, ¿no? Términos generales. A ver, vamos. Partimos con Thomas, un personaje que acaba de llegar, que es un inmigrante que viene del Congo. Muy optimista, el chico, que tiene un carisma único desde la primera vez que lo vemos. Que es de estos típicos, quizás puede ser un poco un cliché, ¿no? Pero es un cliché muy bien manejado del capítulo, que cómo es esta vida de inmigrante, es una vida mejor. Que se suele ver mucho con lo que es el sueño americano, por ejemplo, ¿no? Pero eso es lo que, lo que, la analogía, digamos, hacia el país de Europa, ¿no? De un chico que viaja del Congo a Inglaterra, pero se va a Bristol, ¿no? Y Bristol no es una ciudad tampoco muy, muy primermundista, ¿no? Es una ciudad bastante, sí es muy multicultural, pero no es tampoco Londres, ¿no? Para buscar el sueño como tal, ¿no? Pero se lo ve a Thomas muy optimista, como sea una vida nueva. Se mete un departamento que en estos momentos no lo sabemos, pero es un departamento vacío, abandonado. Bueno, que se va a entender también que es un departamento viejo, pero no se termina de explicar aún de que él se lo apropiaba, ¿no? Que lo está ocupando. Sin embargo, él se ve completamente optimista, ¿no? Desde todas las primeras acciones que toma este departamento, es tomando su baño, limpiando y bailando con música de fondo, ¿no? Una música muy particular que se va a repetir en el género durante todo el capítulo, ¿no? ¿Tú qué me dices sobre esta introducción, hermano? Me gusta mucho porque ya de entrada, o al menos viendo este capítulo, Thomas se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de esta generación, ¿no? Porque, claro, lo que decías, es un tipo muy carismático que te transmite muchas cosas. Además que esta primera escena yo creo que condensa muy bien lo que es este personaje y lo que puede llegar a ser en el futuro también. Porque estás viendo un lugar hecho mierda, digamos, que está abandonado, está sucio. Y él está bailando, ¿no? Él está bailando con una sonrisa en el rostro, a pesar de que todo alrededor está como casi cayéndose a pedazos, ¿no? Está limpiando, entra a la ducha y el agua sale así negra como petróleo, digamos. Pero él está de lo más feliz, ¿no? O sea, es realmente ese tipo de personajes que de alguna manera te contagian esa alegría o ese optimismo, ¿no? Que también es algo realista, ¿no? Todos conocemos a alguna persona que pasa cosas jodidas, pero siempre está con una sonrisa en la cara, ¿no? Así es, este sentimiento de vivir una vida mejor sobre todo, ¿no? No es que sea una vida perfecta, pero una vida mejor siempre. Bueno, ahí lo está apreciando bastante. También hay una curiosidad de que ya lo aclara más adelante. Y es que está muy abrigado, ¿no? Ahí esto denota más o menos de dónde está viniendo. Aunque puede estar con una ropa muy vieja también, por lo que puede ser, ponte malentendido como si fuera un indigente, por ejemplo. Que en este caso casi que lo es, ¿no? Ahí vemos cómo interactúa con un vecino. El vecino se lleva bien, pero hay la madre que no le tiene buena espina, pero también muy comprensible, ¿no? Más por lo que vemos adelante sobre quién maneja el edificio, que ya lo vamos a ver. Sin embargo, también es comprensible, ¿no? Muchos dirían que es una escena de racismo, qué sé yo, claro. Pero primero hablar con extraños. Dos, sabiendo que un departamento, el departamento de al lado está abandonado, que esté con la ropa vieja, todo eso. Siempre hay que tener precaución, ¿no? Sin embargo, se la muestra un poco sobre exagerar a la vecina, ¿no? Pero tenemos esa pequeña escena. Y pasamos, bueno, tenemos también una escena en la que está en la calle, llamando por teléfono público a su mamá. Aquí tenemos como un tópico, un subtexto en el capítulo, en el capítulo, que se sabe que su mamá está en camino, que va a venir en la próxima semana, hasta donde él tiene entendido. Aquí le está contando cómo es su vida, le dice que ya tiene un trabajo, aunque a pesar de que aún no está por conseguir, ¿no? Y que está, esperando hablar sobre todo, ¿no? Que está viviendo el sueño, lo cual, pues su mamá un poco escéptica, ¿no? Pero la llamada se cortó un poco, poco antes de que pueda hacer un anuncio, digamos, importante, ¿no? ¿Algo que me quieras decir, hermano, antes de que pasemos a la siguiente escena? No, nada, simplemente que me has hecho pensar en un detalle importante con esto de la vestimenta. Que sí, cuando empecé a ver el episodio, yo pensaba que era un indigente, ¿no? Porque te ponen así los guantes, el sombrero, bueno, el sombrero, el gorro así, rotos. Y está ocupando una casa, ¿no? Vacía, aparentemente. Aparentemente, entonces, yo pensaba que iba a ser como, no él el personaje, sino tal vez un, alguien que conocía a Johnny White o alguien de Soundobicas. Entonces, ha sido como, ya para la segunda escena, al ver la llamada, recién caer en cuenta de que él es el prota de este episodio, ¿no? Lo cual no es muy alocado, si nos podemos pensar, también es algo curioso que no lo ha hecho en Sea Skins, porque esto de los adolescentes que se, no diría que se emancipa, pero que viven en las calles como tal, es algo que se ve muchísimo, pero muchísimo en Inglaterra, ¿no? En realidad de, antes era incluso en Estados Unidos, ¿no? Pero es un tópico común que no es muy abordado en la ficción, que hubiera sido interesante. Ahora que me lo, que me lo, me lo planteas, me pongo a pensar. Hay un documental que se llama, que tiene tres partes, por cierto, que son sobre tres escenas distintas, que se llama The Climb of Western Civilization, que es de los ochentas. La directora es Penélope Spiris. Tienen la, la reseña de la tercera parte, que es mi favorita, en bocasalab.org, que se lo recomiendo muchísimo. El primer documental, por cierto, creo que ha ganado un, si es que, si no ha sido una palma de oro, pero ha sido uno de esos premios muy importantes, ¿no? Y trata sobre eso, justamente, como los adolescentes o se emancipan o se ven obligados a vivir en las calles, ¿no? Y es algo que se mantiene hasta el día de hoy, por situaciones económicas, políticas. Por eso existe la cultura ocupa en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Hay en todo el mundo, pero, los ocupa, pero en Inglaterra hay mucho más, ¿no? Lo cual no hubiera sido muy alocado, es algo que no había cruzado por mi cabeza, pero está muy bueno que lo apuntes, Fabio, porque no es una idea alocada, digamos. No es, digamos, un prejuicio ni nada, es algo que se ve bastante. Y, bueno, pasemos a la siguiente escena. Tenemos a Tomás, yendo por un micromercado, ¿no? Un micromarket, buscando por algo que comer, queriendo comprar algo con lo poco que tiene. Vemos a dos niños que quieren robar la tienda, saltar la tienda. Y el mismo vendedor se ve distraído, ¿no? Mientras está tirando con esos chiquitos. Lo cual, Tomás ve que hay una oportunidad de, con la distracción, poder sacarse unas donas que se las está comiendo con su cabeza, ¿no? Está muy antojado. Aquí el actor lo hace muy bien, demostrando ese hambre, ese deseo, digamos, que tiene por comer algo. Sin embargo, aquí Tomás ya vemos 100% cómo es su persona, la moral de ese personaje, cómo está construida, ¿no? Y es a partir del good karma, del buen karma, de las buenas acciones llevan a buenas acciones, ¿no? Es quizás de todo Skins uno de los personajes con una moralidad muy más establecida. Y es por eso que cómo evoluciona tiene también... Es muy interesante cómo evoluciona, porque tiene ciertos momentos durante la serie, en las dos temporadas que tiene, en la que su moral es puesta a prueba por cosas muy jodidas, ¿no? Y aquí vemos una de esas, que es en la que no decide robar, y en lugar de eso decide ayudar al vendedor. Lo cual, el vendedor, por cierto, que estaba siendo asaltado con un bat por dos chiquitos, ¿no? Pero así estaba resultando perdedor. Sin embargo, junto a la gran salida de Tomás, que puede finalmente ayudar al señor, ¿no? Enseñándoles sobre el respeto, ¿no? También sobre cultura, también hay ciertas menciones. Sale beneficiado, ¿no? Y puede elevarse las donas de una manera completamente limpia. Y antes de proseguir con lo que viene después de las donas, ¿tú qué me dices sobre esta escena, hermano? Coincido totalmente acá. La actuación es de 10, porque en solo sus gestos ves el hambre, pero también ves la indecisión de si dejar que lo asalten al vendedor o intervenir, ¿no? Porque tiene como esa duda ahí. No dice absolutamente nada, pero con su cara ya estás como sabiendo todo lo que está pensando el personaje, ¿no? Que además son estas situaciones de skins un poco irónicas, sacadas, ¿no? Que son divertidas, pero también te sirven para construir los personajes. Porque estos niños son unos gangsters, ¿no? Entran directamente a robarse. Y ellos no llevan el bate cuando entran. El vendedor lo tiene, pero vas a un corte y ya le han quitado el bate y ya están a punto de golpearlo, ¿no? Y ahí es cuando interviene Thomas. La verdad es de esos momentos realmente así extraños que siempre hay con los niños o con gente pequeña haciendo cosas adultas. Y nada, la actuación acá es espectacular, ¿no? Del actor de Thomas. Completamente. Y mira, lo lindo de este capítulo y también conectado con lo que va a proseguir es que hasta estos primeros cinco minutos te olvidas que estás viendo skins, ¿no? Porque parece una cinta o un producto en la que él es el protagonista único, ¿no? Y vas a ver totalmente su vida, ¿no? Hasta te olvidas que algún momento se tiene que conectar con la serie y es así como, digamos, este momento en el que Thomas está disfrutando de sus donas aquí en esta parada de autobuses y se encuentra con nadie más y nadie menos que Pandora y Effie, ¿no? En un plano espectacular, ¿no? Porque vemos la cara de Effie totalmente aburrida sin saber qué hacer con la vida. Pandora muy pegada a ella, también totalmente distraída, ¿no? Y le llaman la atención los donas sin discriminación alguna, ¿no? Un extraño en la calle que está vestido con ropa muy vieja completamente disfrutando de sus donas, ¿no? Y aquí vemos otro punto de karma para Thomas que decide compartirlo a pesar de que él necesita ese alimento, ¿no? Y se le ha ganado completa justicia. Decide compartirlos, ¿no? Aquí tenemos otro momento de Pandora, ¿no? En la que todo lo que hice en este pequeño diálogo esta pequeña interacción con Thomas que creo que también es algo que no te esperas que Pandora tenga una conexión así con alguien fuera de Effie, digamos, en esta generación. Quizás de los personajes en los que menos te esperas son una trama romántica como tal, ¿no? Al mismo tiempo con Effie ahí pudriéndose de la vida y Pandora fumando un poco su porro hablando de lo que son las drogas y fumándose cuatro pitadas profundas sin exhalar mientras se come esa dona. No sé, es alucinante, ¿no? Y al mismo tiempo como Thomas se presenta con Effie y Effie también de buena manera también se presenta, ¿no? Hasta que no puede más Pandora y tiene que devolver esas donas, ¿no? Por ese refresco también que ha tomado con Effie. No sé, es muy gracioso esta escena. Es una introducción o una bienvenida al elenco muy calurosa, ¿cómo se dice? Muy calurosa, exacto. En la que también Thomas habla un poco, y muy humildemente, ¿no? De su país, muy nostálgico. Aquí quizás lo más emotivo de este capítulo es la nostalgia hacia sus raíces que tiene Thomas, ¿no? Eso de estar en un lugar completamente nuevo que quizás al principio es bastante aventurero, muy optimista, pero también es triste, ¿no? Porque ha abandonado un lugar que él ama, que se nota que ama, ¿no? Y adora. Por más de que haya sido una vida que no es tan buena como la que ahora está buscando, es un chico que todavía no es un adulto y está completamente solo en un país completamente distinto. Y distinto en cultura, en idioma, hasta en clima, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy lindo. ¿Tú qué me dices sobre esta escena, hermano? Sí, es una buena escena introductoria. Bueno, introductoria para Thomas como parte del grupo, ¿no? Porque bien decías que hasta este punto, que son cinco minutos, sí, del episodio, parece que la historia no se va a cruzar con lo que hemos visto anteriormente de Skins, o al menos no tan inmediatamente, ¿no? Y me parece que está bien. Es como esta coincidencia de la que hablábamos del primer episodio de cómo se cruzan el grupo de los tres con Efi, que también funciona, ¿no? Que se ve de manera orgánica, digamos. Aparte que, algo que me has hecho pensar ahora, hablando de este romance entre Thomas y Pandora, sí, algo muy cierto es que no te imaginas, quizás el último personaje que te imaginas que puede verse involucrado románticamente de este grupo es Pandora. Pero acá lo que me ha parecido genial es que ambos reconocen la bondad en el otro, ¿no? Más allá de la apariencia, porque Pandora de por sí tiene la pinta de la niña rara, ¿no? O de la loquita. Y él ahora mismo tiene la pinta de un indigente, ¿no? O de alguien de la calle, digamos. Pero a ninguno de los dos les importa en lo absoluto eso, ¿no? O sea, ambos reconocen lo bueno del otro. Así, él con el gesto de invitarle a la dona, a pesar de que él está jodido, tiene mucha hambre y quizás todo eso que tiene ahí le hubiera servido para días posteriores. En cambio, decide compartirlo. Y mientras Pandora habla con su forma tan peculiar de hablar, él no le está juzgando, ¿no? Le está viendo con una sonrisa, incluso feliz de haberla conocido, ¿no? Y lo que me gusta es que acá se presenta de la manera en la que practica el espejo al principio, ¿no? Que dice, hola, soy Thomas, mucho gusto. Ajá, y es algo que hace después cuando tiene una escena ahí con la madre de Efi. De hecho, es la manera en la que se introduce a todos en todo el episodio. Y es algo que me parece genial porque desde la escena introductoria lo ves como practicándolo en el espejo, ¿no? Que me parece un detalle interesante. Así es, mira, yo hasta lo tenía aquí apuntado la escena del espejo y no sé cómo se me pasó, pero esa escena del espejo también, del espejo, perdón, es muy importante, ¿no? Aparte de lo que viene adelante. Y también le das hasta cierta ternura al personaje de Thomas, ¿no? Y también bien, como decías, cómo estos personajes siendo tan opuestos, pero también si te das cuenta, ambos son muy foráneos hacia lo que es el resto del elenco, ¿no? O a los olecetes comunes, ¿no? Bueno, si bien Thomas será de otro país, la pinche Pandora es de otro maldito planeta, ¿no? Así que tiene sentido también de que está ahí. No sé cómo, o sea, hay gente que en verdad Pandora la ven como de las peores personas de skins, pero para mí es alucinante, ¿no? En verdad es un cague de risa cada vez que está en pantalla. Tiene ciertos momentos que quizás serán un poco forzados, o no crees, digamos, que puede existir una persona así, pero yo sé que existen personas así, hermano, y es por eso que me da tanta gracia Pandora. Bueno, sin más, como les dije, Pandora no digiere bien esas zonas y ese refresco y claro, esas pitadas que le dio al pueblo de Effie, por lo que termina, lo que me da gracia es que no solo vomita, sino que termina desmayada, ¿no? Al punto que Thomas la tiene que cargar hasta la casa de Effie, como lo mencionaba Fabio. También icónica casa, como desde el primer capítulo seguimos viendo esa casa, ¿no? Que no cambie nada y me encanta seguirlo con Dr. Skins. Aquí también vemos una pequeña trama que también es muy importante para lo que viene en las dos siguientes temporadas, que es lo que está pasando en la casa de Effie, ¿no? Y cómo está afectando esto a Effie de alguna manera. Y es que ahora su mamá está teniendo una aventura, que también lo mencionan, ¿no? Si es que lo recuerdan, en el primer capítulo, cuando tiene que presentarse en clases, y ahí Effie menciona que creo que mi mamá se tiene una aventura. Pero aquí básicamente te lo confirma, ¿no? Y que es el jefe de su viejo, además. Tiene aquí esta introducción, aquí llega Pandora, ¿no? Y ahí está Thomas, que se presenta. Igual muy graciosamente, como decía Fabio. Y eso. Algo que sí sobre este Senerva, ¿no? Sí, lo de la madre de Effie, la verdad, es que no lo esperaba. Creo que no presté mucha atención cuando hablaba de eso, pero tiene como cierto... Tiene otro significado, otro peso, que sea justo el jefe de su padre, ¿no? Y Effie no se ve, digamos, tan... ...shoqueada por el hecho mismo, sino es como con cierta decepción hacia su madre, ¿no? De nuevo, la actriz es increíble, ¿no? Lo poco que... Digo, lo mucho que te transmite con un par de gestos. La verdad es espectacular. Y acá nuevamente lo de Thomas, ¿no? Que aún estando consciente de la situación, a él solo le importa ser un buen tipo, ¿no? Y ser educado, digo. Sí, aparte, algo que le mencionabas también con Effie, lo tengo apuntado y no sé por qué le he dicho, es que aquí esta reacción que tiene Effie es muy parecida a las de Nicolas Colt cuando se enteraba de algo que no le gustaba, por ejemplo, el hecho de que sí esté con Michelle. Tiene unos gestos muy, muy similares. Aquí no sé si hacía propósito, pero aquí es cuando más te puedo creer que son hermanos ambos, ¿no? Aquí Effie, digamos, que no la vemos siempre tan vulnerable o tan indecisa. No va a ser muy común que la veamos tampoco, pero aquí sí que la vemos en ese punto. Tiene una reacción muy similar a la de Nicolas Colt, que es con su boca entreabierta, sin hacer muchos gestos, pero con sus ojos traicionando, ¿no? Con los ojos traicionando esa angustia que está sintiendo. Sin embargo, tratando de mantener el rostro frío y sin gestos. Lo cual, por lo menos a mí, igual me llama la atención. Y es algo que no había visto antes de volver a ver este capítulo para el podcast, ¿no? Pasemos a la siguiente escena. Aquí vemos cómo Thomas está lavando su ropa en su casa una vez más. Está ahí acampando. Hasta que el día siguiente recibe la llamada, el toque en su puerta del dueño, del departamento, que resulta ser nadie menos que el Johnny White. El personaje que lo vimos ya en el anterior capítulo, que lo vimos ya que hasta... Ya lo podemos ver hasta con miedo, ¿no? Por todo lo que le ha hecho Cook. Y como mencionó Fabio al final del anterior capítulo, puede pasar todo, ¿no? Ya es casi un antagonista que recuerda mucho al dealer de la primera temporada al que sí le debía plata de alguna manera, ¿no? Ya que era una amenaza que sabías que iba a volver en algún momento. El personaje es un cacho también caricaturesco, sin embargo, muy bien actuado y hasta casi te da... te da alegría ver a este Johnny White. Por más de que sea una amenaza, te da mucha gracia este tipo. Y aquí es cuando también se empieza a conectar todas las tramas, ¿no? La ironía que sea el dueño de la casa. Básicamente llega, hace hervir agua como dando a entender que lo va a torturar. Sin embargo, no termina de hervir el agua. Y aquí básicamente es la amenaza, ¿no? Que tiene que buscar un trabajo, le tiene que dar dinero para el final de la semana. Y el agua resulta para que se... para que se haga su sopa instantánea, se le dé un trago mientras se esté hirviendo y luego bota el vaso. Lo cual es... es muy gracioso, pero también es como un... un foreshadow win a lo que vamos a ver al final del capítulo, ¿no? Tú que me dices sobre esta cena, hermano. ¿Cómo has tomado esta revelación de que Johnny White aparezca así tan de la nada? Sí, la verdad me ha hecho rir bastante, ¿no? Es cierto esto que dices, Bené. Es un personaje que da gusto ver, ¿no? A pesar de que sea aterrador por momentos, tiene como esta dualidad entre absurdo y terrorífico, ¿no? Es como que intenta ser el gángster despiadado, pero hace cosas que te ríes, ¿no? Además, de entrada, lo que me hizo reír es que no le dice nada, no le abre la puerta y le mete un puñete en la cara, o sea, sin decirle nada. Y tiene como un pequeño arrepentimiento, ¿no? Porque dice, se lo merecía y luego les pregunta y a sus secuaces se lo merecía, ¿verdad? Entonces, es como... No, eso es un cabo de risa, este Johnny White. Y acá, sus dos secuaces, que es la típica, ¿no? Los dos inoperantes, los dos tarados, pero que son como el músculo, digamos, que lo acompañan. Me ha traído un poco vibras del gran Lebowski, esta escena de cuando entran dos tipos a su casa y le hacen mierda y él no entiende qué está pasando. Obviamente, son situaciones distintas, ¿no? Esta no es su casa, digamos. Esta es realmente propiedad del Johnny White. Pero nada, igual que si la idea es que dice, quiero torturarlo y no sé qué y pongan la caldera y al final no pasa nada, ¿no? Se quedan ahí viendo la caldera y terminan como quedando en que tiene que pagarle dinero o lo va a desalojar o lo va a matar, ¿no? Sí, exacto, hermano. Es bien, bien los hermanos Coen, esta escena, que podría entrar fácilmente en Fargo, en Pig de Bosque, incluso hasta Tarantinesca, ¿no? Porque también podría ser, por esto de la sopa instantánea, el agua que está hirviendo, podría entrar en Pulp Fiction fácilmente, ¿no? Y también da mucha gracia que Johnny White ahí tenga su cuello pelado, el ser único que no tiene cadenas, ahí ya sabemos por qué, ¿no? Pero le quita mucha amenaza, digamos, al personaje mafioso. Igual muy, muy bien actuado. Recuerdo contigo en todo, hermano. Esta escena es alucinante. También cómo se ve el pasaporte de Congo, de Thomas, que tiene una foto que nada que ver, ¿no? Y hasta tiene una fecha, me acabo, estoy viendo, el 94 de junio de 1963 y Johnny White dice, Fair enough. O sea, le da mucha, mucha gracia, ¿no? O sea, para certificar que tiene su pasaporte, sin embargo, no le importa que haga cosas ilegales, ¿no? Es un cago de grisa. Ahí también vemos aquí un detalle de la salsa Tabasco que se mete a su sopa instantánea. Y bueno, aquí básicamente Thomas ya está, si bien tenía que buscar trabajo, ahora está forzado a hacerlo pronto, ¿no? Necesita con urgencia ese dinero. Lo cual, mientras vemos ahí que tiene una foto, está recordando a su familia, un momento muy lindo, también musical. Durante todo el capítulo son escenas musicales muy hermosas, ¿no? Que te transmiten esas vibras de nostalgia de donde viene Thomas aquí con la luz arriba de su cabeza, arriba con el foco de su cabeza, ¿no? Que es muy lindo, ¿verdad? O sea, si perteneces a esa cultura tú puedes sentir esa nostalgia, ¿no? Incluso sin vivir lo que él está viviendo, pues tengo una idea. Bueno, él decide ir a a tomar un puesto de constructor o a recoger basura, ¿no? Ahora que estoy tomando, creo que lo estoy viendo bien. Sin embargo, no puede tomarlo, ¿no? Por la competitividad sobre todo, pero uno de los trabajadores decide apiadarse de él y darle información sobre otro empleo que está disponible. Va a entrevistarse al empleo. Aquí la atiende la empleadora y le pregunta sobre sus aptitudes y todo eso. Sin embargo, las respuestas no son las que le esperaba. Thomas menciona sus aptitudes con ciertas cosas musicales, mucho más artísticas, más optimistas y soñadoras, ¿no? Pero para el tipo de trabajo que están ahí empleando no tiene nada que ver. Por lo que termina siendo básicamente un conserje, ¿no? Conserje del colegio, ¿no? Antes de proseguir, hermano, tú comienzas sobre esa escena post-Johnny White y cómo está buscando el trabajo. Sí, sobre esta escena en el cuarto coincido. Realmente transmite de una manera muy increíble la serie este sentimiento de nostalgia o añoranza de tu hogar o de tu familia, ¿no? Que todos lo hemos atravesado alguna vez cuando estabas de viaje o algo de estudios o lo que sea. Ese sentimiento de extrañar tu hogar y a la gente que te rodea que es algo muy natural de los humanos. pero que es emotivo porque está hablando con la fotografía de su familia, ¿no? Y les está creo que contando un cuento a sus hermanos la música hace mucho y también el hecho de que sea un cuarto totalmente oscuro y haya como una lucecita sobre él también le da ese toque de emotividad. Y en la escena siguiente también es como encuentras ahí un pequeño gesto de bondad hacia él casi como el karma pagándole por no haber asaltado al dueño de la tienda, ¿no? Porque se está como peleando con unos obreros para intentar conseguir un trabajo y todos lo empujan a la mierda digamos y le dicen que ahí no va a conseguir nada pero uno se detiene y le da como el contacto, ¿no? Que es donde va después para que pueda conseguir la entrevista de trabajo y después el trabajo en la escuela, ¿no? Así es. Sí, para agregar a lo que te dijiste sí, algo que también volviendo a ver la escena que transmite en el departamento y es soledad, ¿no? Justamente por la luz y estar aislado todo en un círculo de luz alrededor de la oscuridad y con la oscuridad rodeándote ahí es una metáfora de lo que está pasando realmente, ¿no? Que es la soledad y claro, también bien que has mencionado el karma en todo esto, ¿no? Y aquí sobre todo la impotencia que tiene Thomas, ¿no? Porque si antes estaba buscando trabajo ahora que lo necesita aquí le menciona al obrero necesito conseguir ese dinero, ¿no? Y aquí es cuando el obrero como que se apiada de él, ¿no? También al verlo porque sigue siendo adolescente al final, ¿no? Ver un changuito que está buscando trabajo le da ese contacto Bueno, sin más consigue el trabajo de conserje en el colegio y así es como arriba del colegio, ¿no? Y empezamos a conectar un poco con las demás tramas Ahí vemos que salen las del taller de cosmetología creo que era, ¿no? Donde aspira a estar Pandora y al final se sale Ahí vemos también las relaciones que están en el colegio Ahí vemos como Katie trata de ser amiga de Effie sigue tratando de ser amiga de Effie pero Effie no da tanta pelota Vemos también como Thomas coquetea un poquito con Emily lo cual no es poco relevante por cierto pero pero es un total interesante, ¿no? Que quizás lo veamos desarrollarse un poco más adelante Y vemos como continúa limpiando hasta que llega al gimnasio donde está ensayando una obra de teatro que tiene como esta onda de Rey León y la que Pandora está actuando está representando una escena en la sabana de África con música tradicional africana y todo eso lo cual le da mucha mucha nostalgia a Thomas se encuentra muy emocionado al mismo tiempo cautivado por Pandora aquí vemos como sonríe mientras la ve bailar y haciendo sus cosas a Pandora lo cual puede ser el momento de crash digamos y aquí encuentra este instrumento de cuerdas que no no sabría decir cómo se llama el instrumento sin embargo ese encuentro muy familiarizado y ahí mientras lo está tocando es cuando le llega esta nostalgia tremenda aparece Pandora le saluda le da un halago por lo que está tocando las cuerdas pero Thomas sin poder decir nada derrama lágrimas en una escena alucinante una escena sin palabras que conecta completamente con ambos personajes tú qué me dices sobre toda esta escena armar me parece genial porque es como que entre toda esta multitud primero reconoce a F y a la distancia no sabe si hablarle o no digamos pero sí o creo que sí trata de hablarle pero no le escucha porque la reconoce pero está como una multitud de personas ahí y después tiene el encuentro con una de las gemeras a los nombres y le dice algo como ¿qué dirías la mala? digamos entre comillas ah ya pero dice como esta esta escuela es un desastre como todos gritan y nadie respeta nada digamos y le dice sí y le dice como eres idéntica a tu hermana y él le dice que no me parezco en nada y él le tira como un cumplido no tú debes ser más bonita o algo así y lo que se me quedó mucho de esta escena es que él al estar a cargo de la limpieza cuando todos se van ve como el corredor lleno de envolturas de comida medias y el gesto que tiene ahí el actor es increíble como poniéndose triste por como hay gente que desperdicia la mierda tanta cosa y él está está jodido hasta lo ve con cierta hambre como uy podría no sé comer algo de aquí o no me va a afectar en el trabajo son como muchas cosas a la vez y esto con su gesto es como un gesto de tristeza profunda hasta de frustración diría al ver todas esas cosas botadas y eso me ha parecido espectacular y el siguiente la siguiente escena ya viendo a Pandora a lo lejos y y a toda esta gente blanca haciendo una representación de de una etnia africana es divertido pero también es emotivo porque claro él proviene del Congo y se siente un poco en casa escuchando la música como que reconoce lo que ellos están haciendo se da cuenta de donde proviene y después es súper emotivo que simplemente se acerca al instrumento y le dice amiga o algo así y se pone a llorar porque ahí es como que le vienen incluso más recuerdos de de su hogar y nada me parece una escena espectacular acá de nuevo la actuación alucinante porque en todos los gestos como va recorriendo todos los instrumentos te transmite esa nostalgia ese sentimiento así es bueno también un detalle un pequeño detalle que también no lo he mencionado que tampoco es relevante pero por si acaso lo meto es que Doggy aparece acá el director que está desde las anteriores dos temporadas sin embargo no influye mucho en esta escena y bueno aquí como podemos ver después de que Pandora habla a Thomas Thomas no le responde directa tiene una transición que es a la siguiente escena en la que ambos están visitando a la tía de Pandora la tía de Pandora se llama Elizabeth que para mí no es un detalle pequeño ya que tiene el mismo nombre de Effie Effie se llama Elizabeth y se va a una mansión una mansión enorme que claro para Thomas si un departamento abandonado era un paraíso imagínate ver una mansión aparte con estas vistas a mí me fascina esta ubicación donde han filmado esto es alucinante si recuerdan desde que introdujimos a Pandora en la temporada 2 hice como un pequeño guiño hacia su relación con la marihuana y me refería justamente a esta escena que vamos a ver a continuación aquí vemos a su tía que ahí les abre las puertas con un montón de postres un montón de cosas arte arte pues moderno interesante con sierras eléctricas estatuas de todo tipo unos postres que se ven alucinantemente deliciosos sin embargo le da un té verde lo cual le extraña un poco a Thomas es lo único que le saca de bueno le ponen incertidumbre y su tía le ofrece a mostrarle este 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 invernadero con té que tiene ya que Thomas se muestra muy curioso hasta que llega al invernadero y resulta que este té extraño que había cultivado su tía no era nada más y nada menos que cannabis hay cannabis ahí secando y le dice ahí esto seca muy bien por cierto y no sé una escena muy muy graciosa y alucinante que aparte de ser mi look que tenga ahí todo este invernadero alucinante y ridículo de marihuana y bueno ahí ya le da una idea completamente de cómo conseguir dinero rápido también cómo le revela a Pandora que es cannabis y aquí es cuando comparten su primer beso al enterarse de que es cannabis hay Pandora sorprendida y al saber qué es lo que van a hacer a continuación tú qué me dices al respecto hermano sobre toda esta escena sí me parece divertido porque la tía está convencida de que son plantas de té por eso también es que las utiliza en su té les da un poco la explicación de que era de uno de sus ayudantes que vino de Jamaica y usó ese espacio para plantar sus hojas de té lo que me parece súper chistoso ni se la sospecha la señora y sí es un contraste interesante además porque es una mansión gigante tanto para Thomas y también para reforzar algo sobre Pandora que lo mencionaste brevemente cuando hablábamos de la anterior temporada de que viene una familia adinerada y que eso también repercute en mucho de lo que es pero nada me parece súper chistoso que hable de de su ex trabajador de Jamaica y entra en un cuarto ahí gigante ¿no? repleto de de cannabis y nada hasta hasta sabe el proceso la tía ¿no? dice que acá acá lo secábamos y lo molíamos y no sé qué y incluso es chistoso que hable de que cómo lo utiliza para para su comida ¿no? para sus pasteles o para sus tés y dice que que le dan un buen sabor nada me parece chistoso la ingenuidad de la tía o bueno sí debe ser ingenuidad ¿no? porque no realmente no me creo que esté fingiendo todo eso y claro ahí se le ocurre de tal tía tal bueno de tal tía tal sobrina ¿no? porque Pandora es básicamente lo mismo sí 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 y bueno la idea que tiene ahí Thomas es increíble ¿no? de ya encontrar como la solución a la situación tan tan límite que está viviendo de sí o sí pagar el dinero y ahí es como que Pandora recién se da cuenta como que sí es hierba ¿no? cuando le pasa el polvo igual me parece chistoso igual me parece chistoso que cuando él le dice a la tía de que tiene una idea para un negocio lo felicita ¿no? como que joven tan emprendedor o algo así nada la verdad divertida la escena súper divertida muy bien bueno y aquí ya tienen la idea concretada pero también tiene su primer encuentro sentimental ¿no? que incluso no es descabellado ¿no? que para los que no estén atentos hasta este punto que recién se den cuenta de esta relación romántica digamos esta conexión romántica ya que tampoco es muy evidente al principio del capítulo ¿no? porque podía ser una amistad fácilmente ¿no? no tenía que acabar románticamente sin embargo aquí tienen su primer chape lo cual ya habré una trama nueva podría decirse en este elenco de skins ¿no? una relación nueva y una parejita nueva para entrar a este concurso de parejas de skins y pasamos hacemos una transición hacia la casa de los Stonehenge donde está ahí el papá de Tony que no no siempre se lo ve feliz la verdad pero aquí muy feliz cenando hablando bien de todos aquí vemos a la mamá de de dije decir ¿no? perdón era de Effie perdón pero hay un poco ahí y la mamá de Effie ahí que está frustrada sin terminar de comer sabiendo que su hija le está le está juzgando con su mirada ¿no? y ahí Effie muy muy frustrada especialmente porque su papá está hablando de la misma persona que con la que le está metiendo cuernos su esposa ¿no? lo cual es bastante bastante gracioso es más gracioso también como entran Thomas y Pandora con la idea siempre la lengua se lo dice a Effie en media cena pero sus padres están tan distraídos que no se dan cuenta de eso y también como Thomas confunde al papá de Effie con su cuerno básicamente ¿no? que viene en la anterior escena muy graciosa también esta escena pero también un poco triste desde el punto de vista de Effie ¿no? antes de pasar hermano ¿tú tienes algo que decir al respecto? se da un poco de pena verlo feliz pero sabiendo que no tiene motivos para hacerlo ¿no? siempre lo hemos visto encabronado casi siempre o triste o preocupado y las pocas veces que lo veíamos feliz realmente te lo grabas por él acá lo ves feliz pero sabes que eso se va se va a romper tarde o temprano ¿no? de nuevo acá los gestos de Effie que más que preocupación o enojo son decepción como si ella fuera la madre y estuviera juzgándola con todo el desprecio digamos a su mamá por lo que está haciendo ¿no? y hasta las actitudes o los gestos de la madre son como de un adolescente ¿no? como no queriéndola mirar a los ojos súper avergonzada de lo que está haciendo y nada es muy chistoso igual el remate cuando llegan Thomas y Pandora porque bueno primero hablan de todo lo que han hecho y me parece chistoso pero para mí el cierre del chiste es cuando les habla a ambos y les dice se ve distinta con la ropa puesta ¿no? y el padre dice ¿qué? como que como que la ropa puesta ¿no? y ahí cortan y se van afuera nada la verdad es súper súper chistoso sí me ha hecho pesar también con qué es lo que estaría pensando de Effie en esos momentos ¿no? y es con como que con todo lo que ha pasado con esta familia ¿no? que me han drogado me han atropellado a mi hermano y tú estás deprimido con todos los problemas que hemos tenido me vienes con esto más ¿no? y aquí tiene todo el sentido ¿no? aunque también en parte después de toda esta frustración y todo todo lo que ha vivido la mamá de Effie también como también te puedes poner esa posición un poco aunque no es excusa pero ahora no es excusa sin embargo si ves todo el viaje que ha tenido el Stonehenge no es poco y pasamos de escena ahora sí a la reunión de todo el crew de todo el elenco de personajes finalmente se encuentran hace su reunioncita incluso Naomi viene por un pequeño instante ¿no? como viene también se va así de brusco sin embargo se debe entender que es parte de ese elenco de su aparición del capítulo quedan claros de que Katie no la quiere ahí para nada ¿no? y aquí es cuando Pandora y Effie le dan la misión de vender todo esto ¿no? ahí está Cook presumiendo el collar del Johnny White muy muy feliz el men y estamos con una fiesta ¿no? y resulta que es una rave subterránea muy muy británica muy muy skins una de las fiestas más skins que vamos a ver en skins y se tiene que meter básicamente en el subterráneo para la rave una fiesta muy alucinante muy icónica también que por supuesto tenía que estar Johnny White ahí al fondo viendo todo lo que estaba sucediendo ¿no? hasta que ahí ficha a Thomas y comienza a perseguirlo Thomas también lo ve a Johnny White y empieza a escapar aquí tenemos una breve conversación entre Naomi y Emily en la que Emily le menciona que no estaba drogada a la vez que se han besado y que ahí también la quería besar y ahí Naomi le confronta tú eres gay y ella dice que no no dice nada ahí está Effie por supuesto viendo todo desde ahí atrás aparece Thomas y le pregunta ¿cómo estás? creo que le dice y le responde gay sin querer también una escena muy graciosa pero aquí es cuando confronta Johnny White diciendo que es su territorio Thomas escapa y se sube al escenario con artistas que también son africanos y empiezan que empiezan a rapear y también lo camuflan le prestan su polera pero también aquí tienes un momento para lucirse aquí se me sirve mucho que Thomas le gusta la música y aquí es cuando tienes la oportunidad de expresarse lo cual llama la atención de todos especialmente de Pandora que se vuelve su grupie oficial ¿tú crees sobre todo esta escena de la rape hermano? sí me parece súper icónico esto de las las fiestas subterráneas que es algo así muy inglés muy europeo digamos siempre que lo ves en alguna película tiene que ver como con esas regiones igual no sé pero al menos a mí entre el anterior episodio y este le he sentido que Freddy está como muy en el fondo quizás cuando llegamos a este episodio veamos como profundidad pero incluso a JJ lo veo brillar más o me genera más interés las participaciones que tiene y a Freddy lo veo como muy sí muy ultra secundario pero bueno yo sé que es algo normal que siempre el foco está puesto en un personaje y va como intercalando ese protagonismo bueno también es interesante ver como esta esta ruptura o no ruptura pero esta discusión entre las hermanas de como una básicamente juzga a la otra por en caso de que si sea gay digamos de que haya pasado algo y nada y Cook siempre haciendo chistes de todo la verdad Thomas le añade una química a este grupo que me parece interesante es como que un aporte de cierta neutralidad digamos porque es el el que está un poco más maravillado con todo al que todo le parece increíble el que está como descubriendo todo de una manera casi fantasiosa como si estuviera entrando a un parque de diversiones y eso me gusta mucho es como que todos los personajes están como super metidos en esto y les parece natural absolutamente todo lo que sucede antes de entrar al rape y después del rape pero cuando lo ves desde los ojos de Thomas es como de esa fascinación de estar encontrando algo nuevo hasta es visualmente es muy llamativo porque es como una luz dorada desde el piso y entran y van a la fiesta eso está buenísimo y esto de los raperos que están en el escenario me ha parecido curioso que menciones que es Daniel Calu y el director porque me hacen recuerdo mucho pero muchísimo a su personaje en las primeras temporadas que también cantaba en las jodas y tenía más o menos ese estilo me ha recordado mucho al personaje y yo creo algo tiene que ver ahí el director así es hermano bueno otras cosas que destaco que tú dijiste primero sobre el rol de Freddy aquí en este capítulo completamente cierto yo lo iba a mencionar más adelante en la última escena en la que es más evidente todavía su rol tan poco trascendente es el único persona del elenco que casi no tiene diálogos que no influye en nada la trama que solo está ahí y claro se hace notar especialmente en la última escena que ya lo voy a mencionar porque sin embargo claro Freddy simplemente está ahí un peso muerto incluso JJ está casi al frente con sus reacciones típicas dos evidentemente la participación de Thomas le da mucho 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 más este elenco le suma bastante a todas las interacciones posibles amistades que pueda tener tú ya puedes ver con quién se puede llevar bien con quién choca demasiado o sea es casi un contrario total hacia Cook por ejemplo que tiene que no tiene un balance de moralidad por ejemplo que es la situación de Thomas por ejemplo quizás hubiera estado viviendo mejor sin embargo no con buenos actos por así decirlo por ejemplo es algo que tú asumes y suma bastante sobre todo porque los tres mejores amigos los tres mosqueteros que vimos en su primer capítulo eran los únicos chicos del elenco y que sean tres mejores amigos los chicos de la temporada como que hace falta algo más falta un personaje más que influye un personaje masculino quiero decir que aporte que complemente este elenco que haya interacciones fuera de los mejores amigos que no se trata solo sobre los mejores amigos lo cual suma muchísimo y cómo interactúa y que sea justamente sobre la relación que tiene con Pandora porque yo creo que sin Thomas Pandora sí sería muy muy secundaria en todo lo que es esta segunda generación sin embargo gracias a Thomas Pandora también tiene algo que hacer por ejemplo vamos a ver que muchos otros personajes también tienen muchas cosas que hacer gracias a Thomas en los siguientes capítulos y bueno sin más ah y finalmente sobre sobre Daniel Caluya dirigiendo este capítulo tienes toda la razón de hecho hasta me lleva a cuestionarme cómo cómo es una oportunidad perdida de que Posh Kenet su personaje no sea el que esté el artista que esté tocando en el escenario hubiera tenido mucho sentido si hubiera sido brillante hubiera tenido todo el sentido y sabiendo que Caluya ha estado ahí dirigiendo el capítulo sabíamos que estaba presente podía hacerse una pequeña oportunidad desperdiciada pero quizás también quería dar brillo a artistas urbanos como los que aparecen en este capítulo menos conocidos quizás quería darle ese brillo y no tanto hacerlo sobre él quizás no quería no quería darse tanto protagonismo quizás porque en el capítulo ya sí que lo hacen tienen su escena digamos pero su personaje sí era parte de ese elenco quizás no quería forzarlo mucho pero sí hubiera tenido todo el sentido la verdad es que muy buena observación ahí vamos a la siguiente escena en la que están todos felices disfrutando la fiesta y contando el dinero me da curiosidad cómo esta fiesta ha sido durante la tarde porque sigue habiendo luz del día ante todo esto está contando el dinero aquí Thomas está agradeciéndoles y diciendo ustedes sí que son mis amigos es una escena muy casi Disney sin contar y todos sí somos tus amigos ahí sonriéndole hasta que sucede lo que sucede y es que son rodeados por Johnny White que finalmente empieza a confrontarlos y aquí cuando tiene el choque miradas con Cook es espectacular la próxima vez que te vería te dije que te iban a matar y le arranca la cadena aquí todos todos estamos pensando lo mismo y la cara de Cook de que mierda estoy jodido lo hice todo y aquí Thomas se roba el foco completamente se pone los pantalones para hacer el acto de agradecimiento con sus amigos y darles la cara tú y yo uno a uno le dicen tú eliges cómo lo vamos a hacer y aquí Johnny White muy gángster decía hacer un duelo muy poco convencional y decide irse al departamento a hacer este duelo antes de proseguir con este duelo hermano tú me quieres decir algo sobre esta post fiesta sí igual lo sentí como el final feliz pero sabía que no podía acabarse así algo pequeño que me olvidé nombrar sobre esta fiesta subterránea es que literalmente es una cueva eso me pareció muy llamativo a nivel visual que ves ahí la roca de fondo o sea no es un cuarto subterráneo realmente parece que hubieran cavado ahí en medio de la tierra y en medio de todas esas piedras ves como luces de colores y nada aportando digamos un escenario más llamativo a todas estas fiestas que vemos en skins que son una más distinta que la anterior y me parece igual genial cuando lo ve a Cook llega Johnny White y lo ve a Cook y Cook sabe que está está jodido está jodido porque por todo lo que le ha hecho en el episodio anterior pero acá realmente no esperaba esto de Thomas o sea al principio no reconocí su voz no sé si lo había dicho Freddy o él porque escucha la voz fuera de de toma y bueno JJ y Cook están más o menos cerca pero escuchas ahí la voz y es como que uy quien ha sido quien ha sido el loco que se está metiendo ahí a pelear contra este Johnny White y realmente no tiene pedos en la lengua hasta lo insulta o le dice algo como que tu papá ha debido ser un homosexual o algo así y es como que no tiene miedo a morir y en su gesto lo ves totalmente decidido de nuevo el actor de este Thomas es muy bueno porque hay cosas que no dice pero que realmente te demuestra con sus gestos actorales y nada es una escena divertida pero que también tiene ahí como cierta intriga de saber cómo se va a resolver si va a terminar muriendo alguien porque hay como demasiada hostilidad ahí si también quizás puede ser de las escenas menos realistas en el skin sin embargo está muy bien suscetada por todo el entretenimiento que brinda porque un gaster real evidentemente no hubiéramos visto esta escena en un drama duro digamos aquí directamente tuvieran así acribillados estas fetas pero cómo el valor del entretenimiento vale más y hace que perdones esos detalles del tipo de gánster que es Johnny White le hace un concurso ahora sí el concurso o este duelo de comer chiles básicamente chiles rojos que ahí desde el principio del capítulo te están deseando de que es de que es un amante de lo picante ese Johnny White y ese es el duelo que escoge sin embargo la equivocación es que lo hace con un chico que es africano que básicamente todo lo que es el calor y todo lo que es el picante es dulce para él él adora todo eso es alucinante cómo te pintan cómo él come eso y al final cómo Thomas lo come como se fueran pipocas y finalmente cuando Johnny White tiene que devolver el duelo básicamente devolver el disparo termina llenando el tiro por la culata básicamente y literalmente también porque no puede más y está a punto de desmayarse sus ojos aquí la actuación del personaje es alucinante cómo se pone rojo se le marcan las venas en la cara sus ojos se ponen rojos y termina defecándose él mismo y todo el mundo se empieza a partir de risa incluso pierde el respeto de sus asistentes quienes dicen ya vámonos de aquí chicos es alucinante esta escena para mí aunque haya 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 terminado en lo más bajo y lo más lamentable este personaje le han bastado dos capítulos para hacer de lo más icónico que vamos a ver un personaje muy muy icónico muy bien actuado que nos ha brindado momentos alucinantes sobre todo en comedia pero también en ese momento de drama que ha tenido con Cook al final del anterior capítulo que en verdad te ha causado cierta ansiedad con lo que podría pasar en el futuro tú recuerdas cómo acabamos del anterior capítulo con esta esta sensación de que algo estaba mal y que iba a haber un peligro latente durante la temporada sin embargo jamás te esperarías que la confrontación con Johnny White vaya a terminar de esta manera y eso básicamente así termina este pequeño duelo con todos disfrutando tú que me dices sobre este duelo si igual acá es cierto que igual ya le perdió como el temor barra respeto a Johnny White como una amenaza pero como un personaje sigue siendo fascinante ¿no? porque porque es esto que decía pasa muy rápido en cuestión de segundos de generarte como esa esa intriga o ese miedo de lo que puede llegar a ser a ser absurdo a que te caes de risa de las cosas que que está haciendo y nada de entrada que que un gángster te proponga como un duelo de de chiles es como es súper chistoso ¿no? eso es lo absurdo y de pronto pasa algo súper macabro que dice si ustedes pierden los vamos a matar y vamos a violar a las niñas no sé qué que hasta para sus secuaces es demasiado ¿no? les dice oye como es que esto de la violación está un poco un poco heavy ¿no? un poco de más les dice entonces eso es lo que me parece fascinante este personaje ¿no? por un momento te parece ridículo y al otro dices no este tipo está loco ¿no? este tipo está enfermo y su respuesta también es como que dando a entender de que con casi rompido la cuarta pared claro pero somos gángsters menos estamos desubicados somos gángsters y tenemos que hacer cosas de gángsters le dice básicamente aquí como que dándose cuenta de que en verdad están están perdiéndose el respeto ¿no? que deberían imponer su respuesta también es muy graciosa sí eso me parece chistoso es como que él trata de convencerse a sí mismo todo el tiempo de que es el gángster ¿no? cuando en realidad simplemente es un tipo muy agresivo digamos pero que tal vez no está hecho para esto ¿no? bueno definitivamente no está hecho para esto y nada me parece esa dualidad que tiene lo que me parece genial ¿no? pasar de de que te parezca un enfermo y alguien que así te lo cruzas por la calle te vas corriendo a alguien que que te ríes ¿no? que te ríes y bueno al final termina cagándose encima y demás lo chistoso es que él mismo cuando ordena que traigan los chiles le dice a Thomas ¿no? como te vas a cagar encima ya vas a ver y y termina pasándole a él ¿no? y bueno termina sucediendo y todo el grupo se le ríe y bueno termina siendo un buen trato Thomas porque mete dentro del trato que si gana se va a poder quedar con el piso y ya no va a tener que pagarle nunca más ¿no? y lo que me parece chistoso es que el corte va a lo que realmente sería un final feliz en skins ¿no? una joda descontrolada digamos que me parece curioso porque cuando vas a esta escena de todos afuera de la joda tú llegas a creer que puede ser el final feliz pero el final feliz de una película o una serie cualquiera pero cuando vas hacia este final es como ok tiene sentido que este sea el final feliz de un episodio de skins ¿no? que me parece un contraste interesante entre ambas escenas teniendo en ambas al grupo de los personajes ¿no? exacto como 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 debería ser una serie de skins digamos transición en una fiesta todos con con alcohol drogas ahí fumando con Thomas ahí disfrutando sus donas y aquí es aquí es lo que les mencionaba de Freddy sobre todo ¿no? lo que me parecía que está nada presente en este capítulo es ya que Effie aunque se lo ve por un breve instante se lo ve más más directo en la siguiente escena pero en esta pequeña escena se ve como está chapándose a Cook ¿no? directamente se está chapando a Cook y Freddy está a su lado básicamente está sentado entre Cook y Freddy si no está chapando a Cook lo cual no hay no hay esta escena este choque de miradas de Effie y Freddy que vimos en el anterior capítulo en el que Effie no se quiere ir con Cook viendo a los ojos a Freddy ¿no? que ahí como que pierde un poco ese sentido es algo que no me gustó quizás de los pocos o el único contra que le haría este capítulo que Freddy es simplemente un personaje secundario plano muy de tercer plano incluso en este capítulo aquí recibe el mensaje de Pandora que le dice que quiere perder su virginidad con él y está a punto de hacerlo cuando le llaman a la puerta y sorpresa sorpresa aparece la mamá de Thomas con sus hermanitos que al ver todo lo que ha ocasionado Thomas lo ve como una falta de respeto y que ese país básicamente lo ha cambiado ¿no? más cuando parece Pandora desnuda continuando la escena anterior justamente lo cual le decepciona muchísimo a la mamá de Thomas y le dice que empaque y que se van de vuelta a su país lo cual es un choque y un momento que quizás no muchos esperarían para la introducción del personaje que viene que tal como se vino se tiene que ir y Thomas derramó esa misma lágrima que tenía de nostalgia pero esta vez derramó una lágrima porque se tiene que ir y cuando finalmente ha encontrado una estabilidad en esta nueva vida y así que termina en una nota triste no pareciera que va a terminar feliz pero termina con una nota triste este capítulo con Thomas yendo hacia el aeropuerto y con una transición con Pandora llorando en las faldas de su tía Elizabeth que también tiene una sierra eléctrica en su mano lo cual le da un cierto toque de ironía y de humor negro al capítulo sin embargo es un capítulo que termina triste no tiene ese final feliz que quizás muchos esperarían un personaje tan optimista como Thomas ¿tú qué me dices sobre este epílogo hermano? desde la fiesta hasta este giro que hay en el final si es lo que te decía la fiesta descontrolada se sentía como un final feliz dentro de lo que es skins y dentro de lo que nos ida mostrando pero sabemos bien que son muy pocas veces que estos episodios terminan en finales felices generalmente es un cliffhanger o algo que ya te prepara para lo siguiente pero un estado de shock acá si es un final triste yo espero que no sea el final de este personaje si bien ya lo vemos en el aeropuerto y todo no vemos que se suba en el avión o que aparezca en otra ciudad así que está ya abierta la posibilidad de que regrese yo espero que sí porque como te comentaba de entrada ya se ha ganado un puesto importante al menos para mí entre los personajes de esta generación es un personaje que me ha gustado mucho y nada es como siempre skins y geniándoselas para convertir los momentos más dramáticos o sí más dramáticos o más serios en cosas chistosas porque al principio la reacción de la madre es como claro totalmente consternada casi está asustada viendo la cantidad de excesos que se están viviendo ahí gente chapándose semi desnuda drogándose y bebiendo y el remate que aparezca Pandora ya desnuda pero lo lo que me parece chistoso es que los dos niños la ven como riéndose como que onda con esta con esta chica desnuda acá y eso me ha parecido chistoso están viéndola como con la boca abierta así como que así y eso y después en contraste lo ves ahí a Thomas llorando que también es triste porque hemos visto todo lo que ha atravesado en el episodio estás como casi celebrando su victoria al final del episodio porque ha pasado de estar endeudado con uno de los tipos más peligrosos de la ciudad de no tener donde vivir y nada a tener amigos y a tener un lugar a donde vivir por eso es que se siente tan doloroso ese final y nada lo de la sierra no me había dado cuenta y eso que he visto el episodio hace unos minutos pero no había dado cuenta de ese detalle de la tía agarrando la sierra ahí junto a Pandora y consolándola pero sí me di cuenta del porro que está formando un porro lo que lo hace todavía más más chistoso y me hace preguntarme si realmente era ingenuo al respecto a las supuestas plantaciones de té o solo estaba fingiendo esa ingenuidad completamente hermano bueno eso ha sido el capítulo de Thomas en términos generales bueno no puedo decir mucho sobre la música en términos específicos yo que no son artistas conocidos sin embargo es música muy buena de un género muy particular que es una una fusión electrónica con música africana muy muy bien hecha detalles a tomar en cuenta es bueno lo que pasa con Pandora justamente cómo se encuentra Pandora en su situación sentimental lo que ha pasado con las gemelas también que vamos vamos viendo un poco más de avance a lo que es la trama de Naomi y Emily vemos también un detalle que hay que tomar en cuenta es que Cook le debe un favor a Thomas básicamente con lo que ha pasado Thomas le ha salvado al culo le ha salvado a la vida básicamente qué más podemos rescatar bueno evidentemente tenemos a un personal que ha venido y se ha ido de igual manera lo que está pasando en la casa de Effie también es muy importante vemos un pequeño avance y con eso cerramos el capítulo el capítulo que viene el siguiente directamente es de Pandora y por cierto es uno de mis capítulos favoritos también de esta temporada cada uno de los que recuerda con más cariño no hay muchos motivos muy relevantes no es de los capítulos digamos para el público más icónicos pero para mí a mí sí me gusta mucho ese capítulo por cómo está construido cómo está dirigido ya lo van a ver a continuación y aparte con lo que está establecido para Pandora quizás sin este capítulo un capítulo de Pandora quizás no hubiera sido tan anticipado pero ahora como que ya vemos una trama construida y ya vemos a Pandora mucho más desarrollada que la que lo hemos visto antes y hay cierta anticipación y es muy interesante que sea el capítulo directo y seguido a este tú que dices hermano qué te ha parecido el capítulo en términos generales y cuáles son tus expectativas para el siguiente en términos generales me parece que es un episodio muy entretenido tiene una carga fuerte de humor pero sin dejar de lado el drama no se torna tan oscuro tan intenso como el de Cook pero sí es una introducción para un personaje que me parece espectacular me parece que puede llegar a tener bastante profundidad que apenas hemos visto un poquito nada más de este personaje y eso me ha parecido una gran introducción para un gran personaje que ojalá lo veamos muy seguido en el futuro y sobre el episodio de Pandora tiene todo el sentido del mundo que sea el siguiente porque es como que tiene su primera decepción amorosa tiene su primer beso en este episodio y como que su primera relación en serio con alguien y claro lógicamente al ahora estar separado de esa persona va a tener como su primera decepción o su primer luto digamos de una relación y me intriga saber cómo afronta eso un personaje como Pandora que ya de por sí ciertas situaciones siempre las lleva al límite entonces nada me genera mucho interés y a ver qué sucede en el siguiente episodio completamente hermano yo lo que te puedo decir sin decirte que va a pasar algo bueno o malo solo te voy a decir que lo que va a pasar en el siguiente capítulo es imposible que lo puedas adivinar no creo que ni una inteligencia artificial pudiera adivinar todo lo que pasa en el siguiente capítulo los giros que tienen es un capítulo muy entretenido que yo estoy muy ansioso por discutirlo que lo recuerdo con mucho mucho cariño y bueno gente ese ha sido el tercer capítulo de la tercera temporada de Skinny Retro gracias a todos por pasarse está creciendo bastante el canal ya estamos más cerca de los 200 suscriptores y eso que hace un par de meses estamos a los 100 lo cual se agradece muchísimo también estamos por comenzar un canal de videojuegos que ya estoy terminando de construir y este mes vamos a tener especiales de terror que ya hemos comenzado la tercera semana y vamos a continuar las semanas que vienen igual ya estábamos hablando con Fabio porque Fabio también por cierto está con sus especiales de terror de octubre que ahorita les va a comentar ahora que le dé la palabra sin embargo estamos hablando sobre un especial de películas de culto pero no películas del género de culto sino de películas sobre cultos lo cual va a ser un poco interesante yo estaba pensando en películas del estilo Midsommar pero quizás adentrarnos más y más en el género que podamos encontrar lo vamos a estar discutiendo y no vamos a descuidar skins retro como estamos avanzando vamos a traer skins retro apenas podamos lo antes posible las siguientes semanas y eso ha sido todo Fabio te dejo para que introduzcas tus redes hermano bueno de nuevo gracias por la invitación hermano es siempre un gusto hablar de esta serie una disculpa ahí con toda la gente que espera el podcast semana a semana la verdad ha sido tiempos super cargados de trabajo y bueno intentado ponerme al día con el podcast también como siempre les recuerdo a mí me pueden seguir en arroba la utaca clandestina en youtube spotify y absolutamente todas las plataformas de podcast hoy hemos empezado con el ciclo de reseñas de high order por el por halloween y por el aniversario del podcast también y hemos publicado el primer episodio sobre radio witch de robert eggers que ya está ahí en todos lados ha salido hoy así que lo pueden ir a escuchar si gustan después de escuchar este podcast y nada muchas gracias por por todo y ya vamos a estar viéndonos en el próximo episodio buenísimo eso sería gente un abrazo se me cuidan y nos vemos el siguiente capítulo un abrazo